Vive la vida, vive la consentión, si tienes fuerza camina, lucha contra tormentas, marea y frío, vive la vida, vive la consentión. Vive la vida, vive la consentión, si tienes fuerza camina, lucha contra tormentas, marea y frío, vive la vida, vive la consentión. Nunca mira atrás y mira hacia adelante, canta, toca, baila, que no te hunda nadie, y para mí me decía que con penas y alegría, con la cabeza bien harta, buenos consejos y que bien me hacía. Vive la vida, vive la consentión, si tienes fuerza camina, lucha contra tormentas, marea y frío, vive la vida, vive la consentión. Y aprovecha los días y vive el momento, la vida son cuatro días, romero, santo, santo, romero, que salga lo malo, que entre lo bueno. Ay, 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 santo, romero, que salga lo malo, que entre lo bueno. Vive la vida, vive la consentión, si tienes fuerza camina, lucha contra tormentas, marea y frío, vive la vida, vive la consentión. ¡Viva la vida! ¡Viva la consención! ¡Si tienes fuerza, cabello! ¡Viva la vida! ¡Viva la consención! ¡Viva la vida! ¡Viva la consención! ¡Y si te encuentras perdido! ¡Viva la vida! ¡Viva la consención! ¡Viva la vida! ¡Viva la consención! ¡Vivete a la alegría! ¡Viva la vida! ¡Viva la consención! ¡Viva la vida! ¡Viva la consención! ¡Si tienes la marea mía! ¡Lucha contra tormentas, marea y fría! ¡Viva la vida! ¡Viva la consención! ¡Viva la consención! ¡Viva la consención! ¡Viva la vida! ¡Viva la consención! ¡Viva la vida! ¡Viva la consención!